Grábenos para escuchar otra voz del pueblo. Es muy, muy importante que usted revise y escuche la voz más importante de Sin Censura, la voz del pueblo. Buenos días, auditorio de Sin Censura, les habla Gabriel Ríos. Entonces, ahorita que ya está por definirse quién sigue en el poder político, es bueno aclarar algo que se manoseó mucho, no se utilizó inclusive alguno de los términos y creo que vale la pena aclararlo. Constantemente se habla de oligarcas, inclusive hay gente tan culta como nuestro flautista con sentido mexicano. Ha utilizado la palabra oligarquía y no recuerdo haber escuchado en ningún discurso público, tanto de gente del gobierno como artistas o cualquier otro sector, hablar de la mitocracia. Y como ya ahorita no es cuestión de que se ofenda a nadie, nada más quiero aclarar desde el punto de vista de las etimologías, es decir, de dónde provienen las palabras. La oligarquía se refiere a quienes detentan el poder y en general en la búsan de él. En cambio, la plutocracia se refiere a las personas que aprovechan su riqueza para ejercer poder. Aquí lo interesante sería seguir a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en cuanto a que quiso separar el poder político del poder económico y nunca mencionó en los representantes de un poder político a su más alto y pésimo nivel, que son los oligarcas, confundiéndolos con los que tienen dinero, y los plutócratas, que son los del poder económico en general, bastante execrables y entendibles desde el punto de vista que como se la viven compitiendo con otros, pues no se pueden dejar y a quien se lleven entre las partes es lo de menos. Entonces, poder político mal usado, oligárquico. Poder económico mal usado, plutocracia. O poder plutocrático. En fin, la ambas es un comentario. Hasta luego. Muy buenos días, buenos días a todo el equipo de Sin Censura TV Sin Censura Media, a todos los de Sin Censura, a Toñito, a Don David y a el mero mero, que es Vicente Serrano. Soy fiel seguidora de ustedes desde hace muchísimo tiempo. Son mis noticieros favoritos. Sí, también escucho algunos otros, pero me encanta Sin Censura. Bueno, mi denuncia es para el consulado de aquí de Dallas. Yo vivo en Dallas, Texas. Fui a hacer los trámites de mi credencial para votar con fotografía y hice todo lo que estaba de mi parte y nunca me llegó nada. Me dijeron que me iba a llegar a mi domicilio y nunca me llegó. Mi hermana dice que también hizo lo mismo desde el año pasado y nunca le llegó. Nos encontramos a otra persona en la oficina del consulado y nos dijo que ella lo está haciendo cada seis meses y nunca le llega. Lo que pasa es que también estoy preocupada porque a lo mejor van a usar nuestra credencial para agarrar votos para la señora Berta. Y pues creo que se llama Berta Xochitl, los Xochitl, ¿verdad? La cosa es que ni su nombre conviene a la pobrecita, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. Por favor, por favor, ayúdenos, chequen de alguna manera que no vayan a usar nuestras credenciales para darle votos a la señora X. Y gracias, muchas gracias, sin censura. Gracias a todo el equipo por darnos voz y Dios les bendiga. No, pues muchas gracias a la querida Micaela y que Dios la bendiga también. Qué bonito nombre. Así se llama mi esposa, Micaela. Qué bonito nombre. Mire, qué gusto saber que, bueno, pues puede denunciar este tipo de circunstancias. Es que tristeza que no le haya llegado nunca a su credencial de elector que no pudo votar. Pero bueno, hay muchos que sí lo conseguimos y todavía muchos de nuestros familiares, obviamente hablando de los millones y los millones, van a poder salir a votar este domingo estas elecciones. Yo le pido que por favor no lo echen saco roto. Es muy, muy importante que salga usted a votar este domingo 2 de junio. Ahorita lo vamos a platicar, pero la desesperación de la ultraderecha en México está a todo lo que da. Ya hasta captaron ahí, sin que se diera cuenta, a Carlos Loret de Mola, haciendo un llamado a votar en contra de Sheinbaum y de Lopes Obrador. Ahorita lo vamos a presentar. Ve usted los medios de comunicación corporativos. Ve usted a Páramo, por ejemplo, a Luis Cárdenas o a Gloria Álvarez en TV Azteca. Páramo en Grupo Imagen, Luis Cárdenas en MBS, si no me equivoco. Gloria Álvarez en TV Azteca metiendo su cuchara, llamando para votar a votar por Xochitl, etcétera. Y mire, por supuesto que yo soy de los convencidos de que tenemos la libertad de expresión suficiente para poder decir lo que queramos. Aunque existan las vedas y lo que usted quiera, pues tenemos la libertad de expresión, de hacer lo que queramos. Por ejemplo, aquí en Censura seguimos hablando de elecciones, seguimos hablando de encuestas, seguimos hablando de cosas. porque transmitimos desde Estados Unidos y nos protege la primera enmienda de la Constitución. Pero yo sueño en el día en el que ya no existan esas vedas electorales, el día en el que México pueda permitir que sus políticos, sus presidentes y presidentas puedan expresarse libremente sobre los candidatos y como acá en Estados Unidos puedan incluso respaldar una campaña, ¿no? O sea, ¿qué tiene eso de malo? ¿Qué tiene eso de malo? Pero bueno, lo que preocupa es que estos personajes metan su cuchara y no sean sancionados, mientras que si de pronto alguien del otro lado de la palestra, que se identifique con Moreno y sus aliados, incurre en algún planteamiento que no le guste al INE, al INE de derecha también, pues ellos sí lo sancionan, ¿no? Ahorita vamos a ir analizando todas esas sanciones que la mayoría son para Morena y las que le ponen ahí a Xochitl y al Prianredé son de multas de 3 mil pesitos, cosas así, ¿no? Pero vamos a platicar. Pues es que le digo yo a usted que no echen saco roto a este tipo de circunstancias. Toda la semana le hemos advertido cómo es que andan los conservadores con todo buscando, pues, hacerse o rehacerse de ese poder. Es la última oportunidad que tienen ellos para mantenerse en el poder. Y es también nuestra última oportunidad de aquellos que aspiramos a un mejor México, a un México en el que se respete la justicia social, en el que exista la igualdad, un México con mayor fuerza. Esa es la última oportunidad que tenemos de mandar estos cabrones. Esa es la última oportunidad que tenemos los mexicanos de mandar a esos cabrones que nos dejaron en la absoluta ruina de chingar a su madre. Es la última que tenemos, ¿eh? Así. Por eso es que yo le digo a usted, no es la elección presidencial, no es la elección 2024, es la elección. Es la elección. Salga a votar, por favor. Salga usted a votar. Por esto que le voy a presentar a continuación. Le...